Daniel Frías, el mejor puntuado y virtual ganador del concurso para designar al defensor público, anunció que da un paso al costado y se retira del proceso, sin pensar a futuro seguir acciones legales al Consejo de Participación Ciudadana y al Estado ecuatoriano. A pesar que a estas alturas ya debía estar posicionado el nuevo defensor público, eso no ha ocurrido. Y al contrario, el proceso de designación está de tumbo en tumbo. El mejor puntuado y virtual ganador, Daniel Frías, a través de un video hecho público, se muestra resignado a ser separado. Desprestigiar y difamar y atacar a los tres primeros es obvio a quien quieren beneficiar. A título personal, anuncio que me retiro con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido. Ya me venían diciendo lo que iba a pasar, ya me venían advirtiendo que esto se iba a dar. No hay ningún problema. Termino esta etapa de mi vida con la satisfacción de haber ganado un concurso legal y legítimamente. Frías, entre otras cosas, fue cuestionado por la compra de un vehículo que habría pertenecido al narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán. Y más tarde, estuve en manos del ex asambleísta del correísmo y prófugo de la justicia, Roni Aliaga. Ante todo esto que ha sucedido, hago formal anuncio de que doy un paso al costado. De que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho. Es decir, renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Peor aún, enjuiciar el Estado ecuatoriano dentro o fuera del país, no voy a traer a menos la reputación del Ecuador. Ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. La Comisión Ciudadana encargada del concurso está a la espera del pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para tomar medidas. El informe final por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Este es el informe que realmente determina el primero, segundo, tercero, cuarto y etcétera de lugares, porque son ellos los que conocen las apelaciones a las impugnaciones. Sin embargo, la salida de Frías no complicaría el panorama. Y son nueve postulantes los que aún se mantienen en esta carrera de alguna forma por llegar a ser la primera autoridad de la Defensoría Pública. Esto mientras la mañana de este martes deberá ser tratada una nueva acción de protección presentada a esta polémica selección. Informó Héctor Romero.